Hola a todos, bienvenidos a este primer boletín que cuenta cómo se llevó a cabo la séptima versión del Salón Bat de Arte Popular en las salas del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Bienvenidos. Durante el mes de febrero y marzo en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga estuvo expuesta la muestra regional de Santander y Norte de Santander del séptimo Salón Bat de Arte Popular. Más de 30 obras encalanaron nuestras salas con el propósito de enaltecer a aquellos artistas y creadores de la región que sin formación académica en artes logran encontrar en sus quehaceres prácticos ya sea con el material cotidiano en el que trabajan, con el material de la tierra, los textiles, las texturas, otros materiales como el reciclaje o las llantas en este caso logran hacer piezas artísticas increíbles. Les mostraremos algunas de las selecciones más importantes de esta hermosa exposición y escucharemos también a una de las artistas exponentes en este salón, Sandra Milena Acosta. Hola, mi nombre es Sandra Milena Acosta, soy fotógrafa, llevo cinco años con la fotografía, bueno este año son seis años, ¿no? Empecé tomando talleres de fotografía en el Colombia College con el Banco de la República y pues paso a paso he ido creciendo, llegué a formar parte del colectivo fotográfico Matisse F32 dirigido por el maestro Freddy Barbosa y en el cual pues aprendí muchísimo con mis compañeros, con el colectivo, con ellos tuve un crecimiento como fotógrafo artista, he trabajado talleres fotográficos con personas en situación de discapacidad o capacidades diferentes y bueno pues entrar a elegir el tema de la convocatoria que era Colombia y el medio ambiente pues no fue tan complicado por lo que yo había hecho dos trabajos no solo desde la fotografía sino desde la plástica, elegí entonces dos obras, participé con dos obras que fue un collage y una fotografía y pues para sorpresa califique con las dos y fue pues algo muy bonito. En el caso de la fotografía es una señora, doña Lola, es una señora que tiene un reconocimiento allá en su territorio, ella es del Llanito y es una señora de 100 años que fabrica unos productos a partir de unos textiles que las fábricas desechan y ella los utiliza para elaborar cojines, tapetes y son unos productos muy bonitos. La experiencia del Salón Bat es maravillosa porque queda nuestro trabajo expuesto en diferentes medios para que muchas personas puedan acceder a ellos y mirarlo y pues por ejemplo en mi caso que me gusta siempre cada obra es para visibilizar algo bueno que hace alguien o un homenaje hacia alguien. En el caso de mi otra obra que se llama El Angelus pues es una obra de arte que hice para exaltar el trabajo de la mujer campesina.